Yo no voy a seguir teniendo esta conversación. Permiso. ¿Cómo? ¿Cómo, Lucía? ¿Es de Torcuato? Era mentira que no estaba con él. Estuvo, entonces. ¿Cuándo fue todo eso? No quiero pedirle explicaciones o sí. Bueno, ya lo estoy haciendo, perdón. Esto es una falta de respeto. Lucía, Lucía, es lo que hay que preguntar. Basta de rodeos. Si está embarazada, da igual de quién sea, puede cambiar todo. A no ser que no me haya dicho nada porque todavía no lo tenga del todo claro. Bruno, esto es de pésimo gusto. ¿Tiene intimidad con Torcuato? ¿Está compartiendo cama con él después de todo lo que le he contado? A usted no le molesta este supuesto embarazo. A usted le molestan los celos. No soporta que otro hombre toque lo que usted cree que es suyo. No hay embarazo, Bruno. No hay hijo, no hay nada. Fin de la discusión. No hay hijo, no hay nada. Te quiero lo mismo que ayer. No va a ser. ¡Gracias! 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 Lucía, Lucía, no se vaya. No se vaya, por favor. Yo sé que se ve mal, pero no es como se ve. Anoche bebí de más y Francesca me acompañó en la habitación. Lo último que me importa son los detalles de su noche, Bruno. Francesca, díselo. ¿Qué? ¿Qué digo? ¿Que somos amigos? Sí, sí somos amigos. Estábamos borrachos, estábamos hablando y eso. Está, sí estábamos hablando como amigos. De verdad, y nos quedamos dormidos, no pasó nada. Dormidos también como amigos. No es como se está pensando, Lucía. Yo no sé qué es lo que usted piensa que yo estoy pensando. Yo no pienso nada. A mí me tiene sin cuidado con quién duerme, si duerme o no duerme. No me importa, Bruno. Sí, por favor, no se enfade. Suélteme, Bruno. Yo no soy esa clase de amiga. Todo esto es una confusión. Sí, todo esto es una gran confusión. Desde el primer día. Sí, por favor. Déjeme hablarle. Estoy harta de hablar, Bruno. Estamos siempre en el mismo lugar. Me cansé, nos habla más. Entre Francesca y yo no pasa absolutamente nada. No me interesa. Yo solo vine a avisarle que ya entendí lo que pasó con mi supuesto embarazo. Alicia le dijo algo para que usted se enterara y que se ayudara a su hermano, nada más. Gracias. Pero no se vaya así, por favor, por algo que no tiene importancia. ¿No tiene importancia estar viviendo con otra mujer? Usted duerme todas las noches con su marido y yo no vengo a decirle nada. Estoy viviendo con mi madre, Bruno. Soporto la presión de Torcuato todos los días y usted no puede contenerse a dormir solo una noche. Yo la amo a usted. Solamente a usted y a nadie más que a usted. Usted sabe hablar muy bonito. Dice palabras lindas y con ese tonito seductor antes alcanzaba. Ahora ya no. Usted durmió con ella y seguro la habló en catalán. No, no, basta ya, basta ya de todo esto. Basta de estas discusiones sin sentido. Sus celos, mis celos, sus dudas, mis enojos. Nosotros no queremos seguir con todo esto. Nosotros queremos otra cosa. ¿Qué queremos nosotros? Estar juntos, Lucía. Dejémonos de estas gilipolleces y estemos juntos. Estemos juntos, por favor. Solo le pido un día. Vámonos a la casa de campo. No puedo, Bruno. Torcuato me vigila. Invente algo. Díale que tiene que ir a buscar las cosas de su padre. Están ahí. Yo no las he tocado. Mi madre está muy mal. Yo no puedo dejarla sola. Basta ya de su madre, de Francesca, de Torcuato. Basta ya de todo. Una vez le pedí una tarde. Antes de casarse. Y ahí, yo lo sé. Nos enamoramos los dos. Ahora le pido un día. Solo un día. Veinticuatro horas. Para sacarle todas las dudas. Un solo día. Uno. Sí, muchas gracias. Con permiso. Muchas gracias, buen día. Perdón. Yo me decidí. ¿A qué? Recién estuve con Bruno. Ah, no. No se te nota para nada. Me dijo irnos juntos un día a la casa de campo. ¿Y qué le contestaste? ¿Le dijiste que sí? Bueno, pensé demasiado. Sentí que era lo correcto.